No, co, mátalo, ya está, co, de una Vale, vale, vale ¡Vámonos a ver! ¡Río, qué hostia, Caragoza! ¡No quiero el 3, 2, 1, tiempo! ¡Sampana, si me río en tu cara! Me río de todos hasta los que vienen de Málaga Si yo rapeo de mala gana Pero sabéis que siempre me río en vuestra cara Que te calles, hermano, si yo te enseño vida No puedes igualarme, primo, eres una magnapida No puedes que te ríes de mí, tragarás mi ira Si solo cuesta chiste, mi plan a lo daño y rovira A lo daño y rovira, ¿tú qué coño me has contado? He venido a zarabotar para matar a retrasados Hermano, me dais malpario Igual que un puto calvo con los cordones blancos Y parece que se ha dejado crezas tú, Arlítel Y hermano, ¿tú te has visto, Mitchell? ¿Cómo va a hablar de esos y de las veces que ha quedado último? Si es por reír, solo reírte Pues en la vida hay que reírse Es mejor que ser feliz y fingirlo Aquí vienes con tu risa profunda Pero en la mano tengo al mirlo Que te calles, hermano, si tú ya te acojonas Que eres competido, que yo alcanzo la alfombra roja Eres una mierda dentro de la lona Eres cerizo porque la junta de la fin siempre te funciona Alcanzo la alfombra roja porque te arrancamos la piel de la espalda La ponemos en el suelo y la pisamos Tú a mí no me pides de tinta, hermano Porque todo lo que yo escribo lo grabo, letrasado Lo grabo, la verdad es que me elevo Hablada forma roja, cada vez que llego voy cogiendo el vuelo Soy de los mejores de este juego Pero no olvides que las estrellas en la fama están por el suelo Alcanzo la alfombra roja ¿Quieres correr contigo? Te gané el ángel a la pata, coja Porque eres un toyaco más Y ahora sabes que estás muriendo sola Es que te calles, hermano, estos son los patrones Mira cómo te parto si yo causo ilusiones Que me estás hablando, primo, de la alfombra roja Lo vas a pasar peor que la puta destronación de los corbones Causas ilusiones, pero solo el cinismo Hablas de los corbones, hermano, yo de terrorismo Esto es puro alquimismo Prueba de misetas, enchúfate otro peta Y dime si tú ves lo mismo La verdad, hermano, que no fallo Gallina, 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 gallo Entendré la aplicación, hermano, me desmayo No olvides que si me cortas el cable rojo Yo siempre te fallo ¡Tiempo! ¿Quieres? Lo quiero en tres, dos, uno Se lo lleva Jesús el E3 Muchos ruidos para los cuatro